Bueno, pues una de las cosas más especiales que tenemos aquí en este tabanco, en tabanquino, es que servimos copas de vino sin descorchar la botella. En su momento hice un vídeo, pero ahora lo voy a explicar de nuevo. Para poder servir una copa de vino sin descorchar la botella, utilizamos esta máquina llamada Coravin, que es un invento estadounidense. ¿El sistema cómo funciona? Bueno, pues tenemos principalmente una aguja con una entrada especial, que lo que hace que cuando atraviese el corcho, no perfora el corcho, sino que lo que le hace es abrir el poro del corcho. Y esto va conectado en la parte inferior a un sistema que contiene una válvula de gas argón. ¿Cómo funciona el sistema? Pues muy sencillo, tenemos aquí una botella de un vino de aquí de la zona, arrolla al quitón, hecho aquí en San José del Valle, pinzamos la máquina al cuello de la botella, bajamos la aguja y una vez que ya se ha bajado del todo, tumbamos la botella. Con este gatillo metemos una carga de gas argón y como veis, ya está serviendo vino. En el momento que termino de servir la copa, corto el servicio, con lo cual se ha originado un vacío, todo el gas que había adentro ha salido fuera, quitamos poco a poco la aguja y esperamos uno, dos, tres y cuatro. Y no sale vino. Se ha cerrado el corcho, con lo cual al no darle el oxígeno al vino, no se va a alterar. Y esto es una grandísima copa de vino que se sirve aquí en el tabanquillo. ¿Gustas?